Matarón, alegro, bambón Matarón, alegro, bambón Y hoy se llora noche y día Porque al negrito bambón Todo el mundo lo quería Porque al negrito bambón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía Que arretaron al matón Y uno de los policías Que también era bambón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan bambón El guardia escondió la bamba y le dijo Eso no es razón Para matar al bambón Eso no es razón Cuidado con el bambón Eso no es razón Que viene tumbando bambón Eso no es razón Y viene el medio asalado Eso no es razón Viene el medio arrebatado 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 Eso no es razón Mira cómo suena lo suena Palmambo Palmambo Alelelelelelelelelele Esconde la bamba Que viene el bambón Huye que huye que viene Que viene el matón Viene subiendo Y viene el medio arrebatado Ahí viene tumbando caña Y viene con su madaña Cuidado, cuidado con el matón Miren pero, miren pero, miren pero, miren pero, miren pero, miren pero, miren Aquí te espero Mato Familia Nuestra banda Ataca Bailando plena Bueno mi gente Abran cancha Nuestra banda ataca Y todo el mundo a gozar Esta es la plena de los abuelos Que la bailaban allá en el solar Bailaba junto a la vieja Lola Que no encontraba como parar Bidim bombeo Bidim bombeo Bidim Bailando plena Que bien te veo Bidim bombeo Bailando plena Que bien te veo Oye borico a la plena Te llama Pa' que la bailes de corazón Oye borico a la plena Te llama Pa' que la goce Con mucho sabor Bidim bombeo Bailando plena Que bien te veo Casa lor Bidim bombeo Bidim bombeo Bailando plena Que bien te veo Música 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 Nuestra banda Ataca Música Música Bidim bombeo Bidim bombeo Bidim bombeo Bailando plena Que bien te veo Bidim bombeo Bidim bombeo Bailando plena Que bien te veo Esta es la plena De los abuelos Que la bailaban Allá en el solar Bailaban junto a la vieja Lola Que no encontraba como parar Bidim bombeo Bidim bombeo Bidim bombeo Bidim bombeo Bidim bombeo Bidim bombeo Ay, ¿a dónde está? Que no te veo Bidim bombeo Bidim bombeo Bidim bombeo Bailando plena Que bien te veo Bidim bombeo 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 Nuestra banda ataca ¿Qué será de las mujeres sin los hombres? Tener que llegar a casa a la hora de almorzar Cansadito de la calle y ponerme a cocinar Oiga no se desespere Tenga calma, no seas hombre Porque también las mujeres necesitan de los hombres Se preocupan porque quieren Eso no tiene otro nombre Los hombres para las mujeres Y la mujer para el hombre Los hombres para las mujeres Y la mujer para el hombre ¿Qué será de los hombres sin mujeres? ¿Qué será? ¿Qué será de las mujeres sin los hombres? ¿Qué será de las mujeres sin los hombres? Ahí va le vengo diciendo También le dije a Pichuco Si se acaban las mujeres Mejor que se acabe el mundo ¿Qué será de los hombres sin los hombres? ¿Qué será de las mujeres sin los hombres? ¿Sabe lo bonito que es? Que llegará a tu casita Y encontrará a tu mujer Perfumada y bien bonita ¿Qué será de los hombres sin los hombres? ¿Qué será de las mujeres 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 sin los hombres? ¡Mujeres! ¡Mujeres! Solamente te pido una cosa Yo no quiero que seas celosa Solamente te pido una cosa Yo no quiero que seas celosa El celo a veces como un bicho me ha picado Y la separación ha provocado Pues no resisto la celomanía Hay que creer Yo no sé mentir Porque contigo quiero asegurarme un porvenir Si te doy el corazón Bríndame comprensión Y si te doy el querer Proporcioname el placer De ver en nuestro amor Un jardín lleno de rosas Yo no quiero que tú Seas celosa No seas mala mamita Para las celosas de nuestra banda Atacar El celo a veces como un bicho me ha picado Y la separación Y la separación ha provocado Un jardín lleno de amor Un jardín lleno de rosas Yo no quiero que tú Yo no quiero que sea celosa Ay, dímelo otra vez Solamente te pido una cosa Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa Yo no quiero que seas celosa Si tú eres la más hermosa Solamente te pido una cosa De mi jardín una rosa Yo no quiero que seas celosa Rosa Solamente te pido una cosa Protéreme noche y día En mis penas y alegrías Mamita tú eres mi diosa Solamente te pido una cosa El celo enturbia la razón Hace temblar tu corazón Y yo no quiero otra cosa Celos a mí Mira, 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 mira Llegó nuestra banda Ataca ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Por quererte yo estoy casi seco y más seco Por quererte yo estoy casi seco y más seco por esa mujer Por quererte yo estoy casi seco y más seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo secesito por esa mujer Muchachos 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 ¡Esa mujer me tiene loco! Por quererte yo estoy casi seco y más seco y más seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo seco y más 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 seco Porque en el medio no te seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo sequecito por esa mujer Y saben que la dejo y me muero y mi vida la voy a poner Que me siga acercando aunque muera sequecito por esa mujer Porque en el medio no te seco y más seco me voy a poner Y poquito a poquito me quedo sequecito por esa mujer Bueno recuerda que al final eres mía ¡Sí! Cuando visité Cancún no me imaginaba Que había un lugar en la playa que bien se pasaba Me dirigía hacia las hojas que es como le llaman Y estaban tocando allí música cubana mamá Mamá me dejaba dormido y yo me despertaba Cuando buscaba en la casa la vieja no estaba A mí me costaba nada por saber que pasaba Y hasta que yo hablé con Armando y todo me explicaba Mi mamá se fue y me dejó Lo mío es azúcar Mira el sabor que traigo yo Lo mío es azúcar Sabor, 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 sabor Lo mío es azúcar Yo soy el negrito de sabor Lo mío es azúcar ¿Dónde quieres que te lleve mami? Para azúcar Mira que allí te voy a llevar mamá Para azúcar Conmigo tú vas a gozar Para azúcar Mira pero él, mira pero él, mira pero él, mira pero él Para azúcar Fino Y con sabor Con, con, con Mami me huele porque esto tiene Azúcar Melado de caña y nada más Azúcar Te embulso de cabeza hasta los pies Azúcar Con la N de A Ponte a gozar otra vez Azúcar Ven Familia Para azúcar Échese pa' acá Ven Para azúcar Nuestra banda está acá Para azúcar Y no hay más nada Ven Para azúcar Azúcar A la, 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 la De que callada manera se me acerca usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril Quien te dijo que yo era risa siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera Como si fuera la primavera No soy tanto Que modo espiritual que usted me brinde la rosa De su rosa el principal De que callada manera se me acerca usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo De que callada manera se me acerca usted sonriendo Y esperando por su amor De a poquito voy muriendo Yo muriendo Yo muriendo Eres como una espinita que de a poco a poco se me va metiendo Yo muriendo Yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era pura risa y nunca llanto? Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Y aquí parado en la esquina de pena la estoy llorando Yo muriendo Yo muriendo De que callada manera se me acerca usted sonriendo Yo muriendo Yo muriendo Pasó la noche llorando, pensando que es sufrimiento Candela, 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 candela Vi a una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado A una beba bien buena No es lo mismo Bustoso Morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Y esa noche la morena bailaba Y le gustaba el ritmo y más le daba Y esa noche la morena gozaba Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si esa morena pide más Si esa morena quiere más Si esa morena pide más Pues dale lo que quiere Si esa morena pide más Si esa morena quiere más Si esa morena pide más Pues dale lo que quiere Y esa noche juró a mi hermano Que esa morena lo estaba provocando Cuando me dijo que quería Que quería amanecer conmigo Que me mandó a meterme en ese lío Y esa noche la morena bailaba Y le gustaba el ritmo y más le daba Y esa noche la morena gozaba Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si esa morena pide más Y esa morena quiere más Si esa morena pide más Y esa morena pide más Y esa morena pide más ¡Nuestra banda ataca! ¡Nuestra banda ataca! Candela, candela, candela ¡Ahí va! Candela, candela Candela, candela ¿Quién es a negra? Candela, candela En sus cabellas Candela, candela Oe, 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 oe ¡Oe, oe, 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 o Si esa morena pide más Si esa morena quiere más Si esa morena pide más Pues dale lo que quiere La vida es La vida es Un carnaval Un carnaval Un carnaval Un carnaval Todo aquel que piense que la vida es desigual Tienes que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tienes que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el padre yo vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el padre yo vivir cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Y la pena se va cantando Y todo cambia No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval No hay que llorar Carnaval Todo aquel que piense que la vida es un carnaval Nunca el carnaval Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos alteran Para aquellos que nos contagian Porque tienen Porque tienen Con sentimiento, cantando para mi gente Los barrios sur y palermo con el cordón de diciembre Con sentimiento, cantando para mi gente Los barrios sur y palermo con el cordón de diciembre Llegamos y aquí estamos, los negros en Uruguay Hoy que tenemos un grupo, los queremos saludar Llegamos y aquí estamos, los negros en Uruguay Hoy que tenemos un grupo, los queremos saludar Y dice nuestra banda Ataca Con sentimiento, cantando para mi gente Los barrios sur y palermo con el cordón de diciembre Con sentimiento, cantando para mi gente Los barrios sur y palermo con el cordón de diciembre Con sentimiento, cantando para mi gente Los barrios sur y palermo con el cordón de diciembre Descendientes de una raza con frascura en gran ardo En NBA los saluda, les brindamos nuestro amor Los que por todo el país Los que por todo el país, ahí viven desperdigados Tomémonos de las manos, somos dueños del sabor Con sentimiento, cantando para mi gente Los barrios sur y palermo con el cordón de diciembre Con sentimiento, cantando para mi gente Con sentimiento, cantando para mi gente NBA te saluda, ritmo y sabor a mi gente Con sentimiento, cantando para mi gente La gente lo está gozando y es este ritmo que está caliente Con sentimiento, cantando para mi gente Los barrios sur y palermo con el cordón de diciembre Con sentimiento, cantando para mi gente Como Dios nos trajo al mundo Venimos cantando música morena Como Dios nos trajo al mundo Venimos trayendo la música buena Una que viene soplando con un ritmo arrollador Atención público y es este ritmo que está caliente Atención público y oyente Este es el nuevo sabor Como Dios nos trajo al mundo Venimos cantando música morena Como Dios nos trajo al mundo Venimos trayendo la música buena Ya no estaban esperando un sonido diferente El NBA te lo trae, lo baila toda la gente Como Dios nos trajo al mundo Venimos cantando música morena Como Dios nos trajo al mundo Como Dios nos trajo al mundo Venimos trayendo la música buena Como Dios nos trajo al mundo Venimos cantando música morena Como Dios nos trajo al mundo Como Dios nos trajo al mundo Venimos trayendo la música buena En el cerro, en el buceo, en el centro o en el cordón Todos se esperan ansiosos Nuestro ritmo ya llegó Como Dios nos trajo al mundo Como Dios nos trajo al mundo Venimos cantando música morena Como Dios nos trajo al mundo Venimos trayendo la música buena Es el sonar de los cueros que hoy atrapan Uruguay La gente ya lo comenta Como este ritmo no hay Como Dios nos trajo al mundo Venimos cantando música morena Como Dios nos trajo al mundo Venimos trayendo la música buena Como Dios nos trajo al mundo Venimos trayendo la música Venimos trayendo la música Como Dios nos trajo al mundo Como Dios nos trajo al mundo Venimos cantando música morena Como Dios nos trajo al mundo Venimos trayendo la música buena Al despedirnos dejamos nuestra alegría y amor, a los que nos dan cariño le damos el corazón Como Dios nos trajo al mundo, venimos cantando música morena Como Dios nos trajo al mundo, venimos trayendo la música buena Nuestra banda ataca Como Dios nos trajo al mundo, venimos cantando música morena Como Dios nos trajo al mundo, venimos trayendo la música buena Como Dios nos trajo al mundo, venimos cantando música morena The world is under attack at this very moment Música Mataron al negro, venimos Mataron al negro bemón, mataron al negro bemón, mataron al negro bemón Porque al negrito bemón, todo el mundo lo quería Llegó la policía, me arretaron al matón Y uno de los policías, que también era bemón Le tocó la mala suerte, de hacer la investigación Le tocó la mala suerte, de hacer la investigación Sabe la pregunta que le hizo al matón, por qué lo mató, diga usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo lo maté, por ser tan bemón Eso no es razón Para matar al bemón, cuidado con el amor Eso no es razón Y viene el medio salado Eso no es razón Viene el medio arrebatado, 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 arrebatado Eso no es razón Mira cómo suena el suelo ¡Palmamo! ¡Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ahí viene tumbando caña Y viene con su malaña Cuidado, cuidado con el matón Aquí te espero ¡Suscríbete al canal! 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 Sofres y mujeres ¿Qué será de las mujeres Si no sofres? ¡Mujeres!